¡Buenos días! ¡Buenos días, venga, que por acá es mi año viejo! ¡Venga, venga! ¡Buenos días, mamacita! ¡Buenos días! ¡Mira, una caridad para el año viejo! ¡Míralo! ¡Este es mi año viejo! ¡Traído de Italia! ¡Importado! ¿Qué le parece, mi año viejo? ¡Bien viejo está! ¡Sí, está bien hecho! ¡Míralo las arrugas, miren! ¡Están perfectos! ¡Uno se ríe, ¿no? ¡Uno se ríe aquí! ¡Bueno, dime, dime! ¡Cuidado para el año viejo! ¡La cajita! ¡La cajita! ¡Aquí está, mire! Usted le pone algo y él le hace algo. ¡A ver! Dos, tres. ¡Mire cómo canta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo que canta! ¡Reparto besos! ¡Ves! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.